Corazón, en llamas, mi corazón Yo me voy muriendo lento Sin poder gritar mi amor En llamas, mi corazón Mi corazón, en llamas En llamas, mi corazón En llamas, mi corazón En llamas, mi corazón ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿No? ¡No, no! ¿Cómo estás? ¿Qué te has hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. primero estamos esperando esta ya somos ya no ya no ya ya no ¡Vamos! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y siempre se mantendiste. ¿Vale? ¿Dama? ¿Por qué te vas? ¡Oh, sí. ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Horido! ¡Nos mire! ¡Bien, caballo! ¡No, caballo! Pero, ¿qué es, caballo? La verdad, mi vida es mi vida, tu tienes que tener un minuto de estos dólares. esto, te vas a diad. Nos tienes que tener esta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.